Y a esta hora, con algunos minutos de retraso, está listo José Poicón, está lista toda, toda la información deportiva. José, buenos días, adelante. ¿Qué tal Manuel? Buenos días, pero siempre al pie del cañón. ¡Listo! Y vamos con información de Cristian Cuevas. ¿Quieres saber dónde va a jugar o no? ¿Dónde juega Cristian? Ya tendría acuerdo de palabra, es más, ha circulado una foto el día de ayer, entre Cristian Cueva y Sergio Ludeñ, el administrador de Cienciano del Cusco. Si no hay mayores inconvenientes, habían algunos puntos dentro del contrato que ya está casi acordado, en las próximas horas Cristian Cuevas será anunciado como nuevo refuerzo de Cienciano del Cusco para lo que resta del torneo clausura. Ojo, que el contrato sería por solo el torneo clausura, ¿no? Hasta este segundo semestre del año, vamos a ver, de acuerdo a lo que pueda brindar Cristian Cueva al cuadro imperial, podría, ¿por qué no extender el vínculo con el Cienciano del Cusco? Eso por el lado de Cristian Cueva. Por el lado de Paolo Guerrero, ¿qué es lo que pasa con Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo? Ya habría un desenlace con esta novela. Ya la Universidad César Vallejo le ha dado a conocer a Paolo Guerrero qué tendría que pasar para que se desvinculen el cuadro poeta. Una muy fuerte cantidad de dinero de por medio, ¿es cierto? ¿Se sabe la cifra o no? Estaría cerca al millón de soles. Esto incluye la rescisión del contrato, pero sobre todo la Universidad César Vallejo lo que está exigiendo, además de eso, es que Paolo Guerrero pague el dinero que le estarían exigiendo a la Universidad César Vallejo, los sponsors, porque muchos de ellos han arreglado con Vallejo a partir de la confirmación que iba a jugar Paolo Guerrero en el Club Santo. Y es que a Guerrero le llevan más que como jugador, como producto comercial, ¿no? Y el claro ejemplo es que Vallejo tenía un sponsor en la espalda. Cuando confirman y es presentado Paolo Guerrero como nuevo jugador de la Vallejo, ese sponsor pasa al pecho de la camiseta. Y obviamente pasar al pecho de la camiseta el costo es mucho más. No, pues, por supuesto. Y entonces estas marcas obviamente estarían exigiendo una penalidad porque Paolo Guerrero no va a cumplir su contrato con la Universidad César Vallejo. De ese tema habló Richard Acuña. A ver. ¿Se va o no se va de Vallejo, Paolo Guerrero? Eso es lo que respondió. Esperemos que en las próximas horas hoy día nos podamos de acuerdo. Hay predisposición de parte del club. Sabemos muy bien del interés del jugador de querer salir de la institución. Entendemos, estamos en esa etapa de institución, la apertura en todo momento. Lo único que estamos diciendo es que nosotros no queremos salir afectados económicamente respecto a los contratos que tenemos con los auspiciadores. Hay problemas mucho más importantes que la situación de Paolo Guerrero. Nosotros, el equipo no se llama Paolo Guerrero, el equipo es Club César Vallejo y sabemos muy bien de que este tema lo queremos solucionar, voltear la página y pensar básicamente en el crecimiento institucional al cual nosotros apuntamos. Toma, ¿no? Esa última frase. Toma. Este César Vallejo no es Paolo Guerrero. Es Paolo Guerrero. Y es más, si hay fotos ya... Se ha vuelto muy activa la cuenta de redes sociales de la Universidad César Vallejo hace... El día de ayer publicaron una foto de todo el plantel con los directivos, ¿no? Somos una familia la Universidad César Vallejo y obviamente no está Paolo Guerrero. Oye, pero se habla también de peleas incluso, ¿no? De broncas. Sí, de Johan Madrid. Madrid le ha metido golpe, dice, bofetada. ¿Será cierto? Mira, de parte de los futbolistas, de varias fuentes ligadas a la Universidad César Vallejo, es cierto, ¿no? Y sobre todo también las declaraciones que acá la escuchábamos también del arquero de Vallejo diciendo que Paolo no es un niño y sabe lo que está haciendo. Sí, claro. Es verdad. Por otro lado, noticias en Alianza y nada agradables porque Indecopi ha sancionado con más de 3 millones de soles por apagar las luces en Matute en lo que significaba la celebración de Universitario en el título del año pasado. Alianza ya va a solicitar el día de hoy la apelación correspondiente. Es una sanción en primera instancia. Vamos a ver si se ratifica o no esta sanción de Indecopi a Alianza Lima. Más de 3 millones debería estar pagando el... El apagón tiene la culpa, Poicon. El apagón. Que ya tuvo un involucrado y cesado de Alianza, que era el administrador. ¿Mañana habrá apagón o no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si hay apagón o no. Pero, eh... Dice Ruth que no, que no. Aunque pierda, van a poner incluso más luces. Sí, sí. ¿Quiere apostar? Quiere apostar, sí. Está con la moral al mundo. Está embalada, está embalada. Ayer me dijo, no te quiero ganar, me das pena. No, con esas palabras. Con esas textuales palabras. Increíble. Lo que hace ganar un par de apuestas. Y la canción diría, odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor duele menos que el olvido. Y ¿sabes quién tiene odio y rencor, sobre todo? Ajá. La selección argentina sub-23, que está participando en los Juegos Olímpicos. Oye, sí, qué roche lo de ahí, ¿no? Realmente vergonzoso lo que ha pasado el día de ayer. La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos todavía va a ser el 26 de julio. Sin embargo, ya dos disciplinas han iniciado competiciones, el fútbol y el rugby. En el fútbol, quien fue el partido inaugural fue la selección argentina con Marruecos, por el grupo B. Iba perdiendo Argentina 2 a 1. Habían añadido 16 minutos de tiempo extra, ¿no? Y en esos minutos añadidos, Argentina empate el compromiso. Sin embargo, al empatar, hinchas marroquíes ingresan al campo de juego y lanzan botellas, petardos, incluso a los futbolistas de Argentina. El árbitro decide paralizar el compromiso. Luego de dos horas, una hora y media, un poco más, casi dos horas, que no se había reanudado el compromiso. Los futbolistas ya estaban en los vestuarios, obviamente. El árbitro decide llamar a los equipos. Ya no había gente en las tribunas y el partido se reanuda revisando esta jugada de gol a través del VAR. Se reanuda y anulan el gol de Argentina. Y este incidente ha generado mucha molestia en Javier Macherano, que ha denunciado incluso, no solo él, sino otras delegaciones, que incluso hubo robos a delegaciones en los entrenamientos. Vamos a escucharlo. Lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. Nunca nos dijeron que se están revisando la jugada. No, no. El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso dos a dos. El árbitro no vino nunca, nunca nos dio explicación. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Teago Almada le faltaba un reloj, anillo, todo. En un entrenamiento, en los Juegos Olímpicos. Que está denunciando Javier Macherano. Para cerrar, cortito nada más, el próximo jueves 1 de agosto, 2 y 20 de la mañana. Atención, está programada Kimberly García en la prueba de 20 kilómetros junto a Mariluz Sandía y Evelyn Inga. Es la primera presentación de nuestra atleta bicampeona mundial en marcha atlética, Manuel. Esperamos de ella mucho, ¿no? Es una de las cartas de medalla para Perú. Es una de nuestras mejores cartas. Ojalá. Gracias, José Poicón, por toda la información deportiva.